Las Tres Una historia contemporánea de tres mujeres en tres países diferentes, Costa Rica, México y Colombia. Ellas, por cosas de la vida, despiertan en un lugar desconocido. Ninguna se conoce. Ninguna sabe o conoce el lugar donde están. Solo encuentran unas pantallas que les hablan a medida que pasa el tiempo. Una obra que nos invita a reflexionar sobre la violencia de género. Un thriller psicológico donde tres personajes se encuentran en una situación extraña. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días